Hola amigos y amigas estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a subir FIFA deja tu like y suscríbete para más FIFA en un canal amigos A ver a mí me voy a poner en jugar Ya está amigos Ya está amigos Casi la gola No amigos no fue gol Amigos Ay casi amigos casi la gola Pero amigos Amigos No amigos No amigos Casi la gola amigos No amigos No amigos Sí amigos Gol Gol amigos Gol Gol amigos Gol Gol No, amigos, no fue gol. Ay, amigos, casi era gol, casi era gol, amigos. Corran, amigos. Corran, amigos. Amigos. Corran, 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 amigos. ¡Sí, amigos! ¡Fue gol! ¡Gol! ¡Gol, amigos! ¡Gol, amigos! ¡Gol! 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 Bueno, amigos y amigas, este fue el video de hoy Si te gustó, deja tu like y suscríbete para más FIFA en el canal Bueno, nada, yo soy Lucas